Vamos a bailar con la Superbanda de Rebellar Quiero salir de un cuerpo bonito el mío porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú no tienes me está acercando junto conmigo un poquito a poco muy despacito Estoy sintiendo más que bonito vete orillando por un ricosito te iré queriendo poco a poco Intenta lo que si no quieres tú, intenta lo que te da un norte azul Intenta lo que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Intenta lo que si no quieres tú, intenta lo que te da un norte azul Intenta lo que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo al tiempo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi piel Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo al tiempo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi piel ¡Eso! 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 ¡Uy! ¡Una! ¡Eso! 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 Intenta lo que si no quieres tú, intenta lo que te da un norte azul Intenta lo que si no quieres tú, intenta lo que te da un norte azul Intenta lo que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor ¡Eso! ¡Eso! Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo al tiempo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi piel ¡Eso! 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 Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo al tiempo sobre mi piel ¡Eso! Me prende, me enciende sentir tu aliento quemando todo mi piel ¡Eeeh, eeeh, eeeh! ¡Eeeh, eeeh, eeeh! ¡Eeeh, eeeh, 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 eeeh tai!! Me prende, me prende, me prende me enciende Y ¡Eso no queda a mi! ¡Ese no queda a mi! Me prende! Gracias por ver el video.